Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo. Nuestra misión es conectar culturas a través del lenguaje. Empecé a aprender español hace muy poco tiempo y me volví fluido. Ahora puedo hablar sin ningún problema. En esta serie de tres videos de entrenamiento, Ana Ugarte de nuestro equipo va a compartirles cómo finalmente tú también puedes ser fluido en inglés. Y también vamos a compartirles algunos tips y archivos PDF descargables para que seas exitoso hablando inglés. Y todo gratis. Ok, nos vemos pronto. Yo soy James.